A través de los años se han dado cientos de supuestos avistamientos de seres alienígenas, pero el siguiente caso es por demás extraño, le sucedió a un ciudadano norteamericano, el cual narra que en su móvil, apareció una fotografía que muestra un supuesto ser alienígena descendiendo de su nave, dicha persona narra que esa mañana al despertar, comenzó a descargar algunas fotos a su ordenador, y se dio cuenta de que dicha imagen no la había tomado él, esto le causó gran curiosidad y decidió aumentar el brillo de la imagen, dándose cuenta del extraño ser, claramente se puede apreciar la extraña silueta humanoide al centro, con dos potentes luces blancas atrás de él, según el hombre narra que él jamás tomó dicha imagen, que apareció en su móvil de la noche a la mañana, veámosla mejor, de ser esto cierto el extraño ser tiene las características de un ser reptiliano, no es el famoso alienígena del tipo dis, se puede apreciar que su complexión corporal es muy similar a la humana, habrá sido este hombre víctima de una abducción, o se tratara de un engaño más, como muchos que existen en la red, si te gustó el vídeo, suscríbete, comparte, gracias.